Hola, soy Nerea, fundadora de Qué bonitas son las flores, floristería ubicada en el grado de Castellón y somos especialistas para hacer los detalles más originales tanto con flor fresca, flor seca como con plantas. Y hoy vamos a proceder a hacer un arreglo floral diferente a lo que se suele ver en estos maceteros que tenemos a monitos inspirados en África y para ello hemos tenido la mejor selección de flor fresca gracias a la colaboración de Blue Market y he elegido algo fresquito como puede ser la stromeria amarilla, la stromeria naranja, colorcitos veraniegos, tenemos también las crasterias que secan muy bien, estas bolitas secan y se quedan tal cual, un toque azul como es la hortensia, como es el eriginium o cardo y el limonium en color blanco y rosita, esto también es flor siempre viva que luego seca muy bien y se puede guardar hasta que nos cansemos de verlo. Entonces voy a proceder a hacer el arreglo, vamos a hacer un ramo y para ello hay que limpiar siempre bien los tallitos de hojas que puedan contaminar el agua para que el agua se pudra y vamos a hacer un trabajo en espiral para que luego a la hora de colocarlo dentro de este búcaro, porque realmente puede ser una maceta o un búcaro y en este caso vamos a gastarlo como a modo florero, modo búcaro. Entonces una vez tenemos limpio la base de eucaliptus, es lo que hemos elegido, que también seca muy bien y lo podemos gastar también a modo seco para que nos decore también la casa, huele muy bien también, es una flor muy dolorosa. Y bueno, una vez tenemos la base de verde vamos a proceder a poner la flor, vamos a gastar primero la hortensia que como base redondita va a quedar muy bien aquí, después vamos a poner unas craspedias para darle un punto de luz arriba, en la zona de arriba. Como veréis, vamos a integrarlo entre el verde en forma de espiral, es una técnica que se gasta a nivel florista, la técnica de espiral. Luego vamos a ponerle las astromerias que son la flor estrella de la campaña, flor de temporada, flor nacional, muy importante. Y la vamos a acoplar por todo el ramo a modo espiral, la técnica que os comentaba. Le vamos a dar un punto amarillo por un lado y un puntito naranja por el otro, siempre en forma de espiral. Y un otro tallito por aquí. Fijaros que las astromerias también, si se cortan adecuadamente y se va cambiando el agua, son flores muy duraderas y son flores que alegran muchísimo la vista y como están compuestas de que un mismo tallo tiene varias flores, pues puede llenar bastante y es una flor muy acertada. Y si es nacional el producto, mucho mejor porque es más ecosostenido. Entonces una vez tenemos en forma de espiral el ramo hecho con toda la flor base que hemos seleccionado, vamos a colocar otra artencia aquí a conjunto, me gustan las flores en grupo. Subimos un poquitín las craspedias ya que se han quedado abajo y vamos a integrar el erigín, que viene siendo los calvitos en tono azul. Las vamos a integrar por aquí por el medio, ya que se queda un huequito aquí. Y luego a modo relleno vamos a poner el limón, que es una de las flores que yo más gasto aquí en mi floristería por el resultado que tienen después una vez seco el ramo. Vamos a ponerlas por aquí. Y ahora un color blanquito para que le dé también un punto de luminosidad en el otro extremo. Y vamos a complementar un poquito más con el rosa. Una vez tenemos la parte de la cara de adelante terminada, fijaros que yo gasto también un movimiento muy silvestre, tenemos puntas por fuera. Esto se llama un estilo inglés. No tiene que ser precisamente un buquer, no tiene que ser precisamente forma geométrica, es decir, no tiene por qué haber tres puntos de color iguales, no tiene por qué haber tampoco una forma redonda o en forma de champiñón, que es lo clásico. Entonces yo le doy un poco de aire con las diferentes texturas de flor y los diferentes colores. Entonces una vez tengo la parte de adelante terminada, me voy a la parte de atrás, me giro el ramo y veo que por aquí aún me falta por acabar y entonces vuelvo a integrarle más flor. Le vuelvo a poner dos calditos, un poquito más de limonium, en rosa, siempre en forma de espiral. Ahí va. El blanco solo se lo quiero dar en un punto. Y daríamos por terminado el arreglo floral, como veis. No tiene forma segura, pero a la vez queda bastante uniforme y a la vez informal. Mira qué bonito. Entonces una vez tengo esto terminado, procedo a cortar el tallo a razón del macetero, búcaro o florero que tengo. Corto el tallo. Siempre corto el tallo a razón de la medida que tengo. Si corto mucho se va a quedar por encima, si corto poco se va a quedar muy hacia adentro. Entonces considero que hay que cortar un poquitín más. Y una vez lo tengo hecho, me encaro hacia mí el macetero, o florero en este caso. Miro la parte bonita del ramo, que son todas, pero justamente la hortensia es la flor principal. Y integro el ramo. Es lo que os decía, aún le queda un poquitín por cortar. Ahora lo cortaremos, que es la hortensia, la flor principal a la que hay que cortar. Corto un poquitín. Y en este caso, como tiene el tallo dobladito, pues es lo que está haciendo que no entre dentro. Lo vuelvo a integrar. Y ya tenemos el florero hecho con nuestras asomeras, que es la flor principal de la campaña. ¡Para la capilla! ¡Bla de mi! 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 ¡Gracias!